Tienes 10 segundos para darle like a este vídeo y suscribirte a mi canal activando la campanita de notificaciones si tienes ganas de que llegue la temporada número 11 ¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y bueno gente, en este vídeo os voy a decir todo lo nuevo que ha llegado en la actualización de hoy Ya que chicos, mucha gente está preguntándome que ha llegado, que no han visto ningún cambio dentro del juego Así que os lo voy a decir todo en este vídeo Pero chicos, antes de nada, deciros que voy a iniciar un sorteo de la skin glow, la skin inclusiva de Samsung Y para poder llevarte la skin glow lo que tienes que hacer es darle like a este vídeo, suscribirte a mi canal activando la campanita de notificaciones Y ponme acá abajo en los comentarios tu ID de Fortnite más la consola en la que juegues Como veo, si veo muchos likes en este vídeo y mucha gente nueva suscrita en el canal, lo petáis a muerte Pues haremos más sorteos de este estilo con skins exclusivas, tal vez algún tipo de pack o incluso pavos cada semana Así que chicos, está en vuestras manos, dale like ya de ya y suscribiros y compartir a tope Chicos, dicho esto, vamos con lo que han metido justamente en la nueva actualización de hoy Y es que chicos, hoy se ha actualizado Fortnite, vale, justamente creo que ha sido a las 10, depende del país, cambia la hora lógicamente Y es que ha ocupado bastante poco este parche Y atención a lo que han metido porque sinceramente no me lo esperaba, no es nada del otro mundo, vale, no es nada tocho, no lo penséis Realmente es una actualización bastante mala yo creo Pero igualmente indican bastantes cosas las cuales pues nos pueden servir y la voy a decir en este vídeo La primera chicos es que pues no sé si tomarlo como mala noticia o como buena noticia Y es que el pase de batalla se ha alargado, vale, lo han puesto a 11 días Es decir que este pase va a terminar este mismo domingo, es decir dentro de unos 4 días aproximadamente Y va a terminar el próximo domingo, es decir que lo han puesto de faltar 4 días, ahora faltan 11 Esto quiere decir básicamente que el evento de la temporada 10, el evento final, será justamente este fin de semana El sábado o el domingo, sí o sí, porque si no yo de verdad que no entiendo lo que está haciendo Fortnite Y seguramente pues la semana que viene empecemos ya el lunes o el miércoles con los teasers que tanto estamos esperando Y es que gente, ya decía yo que faltaban 4 días para el pase de batalla y no había ningún tipo de teaser, ningún tipo de cuenta atrás Ni nada por el estilo, ya decía yo que esto pues era bastante extraño, ¿no? Y es que al final han alargado el pase de batalla por problemas que han tenido Y también pues porque el evento todavía no ha ocurrido, ni los teasers, ni nada de esto Así que tenemos que esperar una semanita más chicos, 11 días hasta el próximo domingo Realmente tampoco falta tanto, pero bueno pues iba a ocurrir el pase de batalla este domingo Y al final lo han puesto más tarde, es decir una semana más tarde Pero bueno, no está mal, vamos a perdonarles Porque chicos, de momento tenemos información de que el evento debería ocurrir este fin de semana El sábado o el domingo, tenemos la mini cuenta atrás por así decirlo Que sería el destino del cubo, la isla del cubo Y pues también empezaremos con los teasers dentro de una semana o menos de una semana Dentro de 4 días o 3 ya tenemos los teasers en Twitter de Fortnite Así que veremos que acaba ocurriendo Así que chicos, poco más que decir, espero que os haya gustado un montón este vídeo Dejar un pedazo de like chicos y decirme acá abajo en los comentarios que opináis de esto De que bueno, pues Fortnite haya alargado el pase de batalla Porque a mí sinceramente me ha decepcionado bastante Y además la actualización de hoy, o sea realmente no entiendo por qué ha sido necesario meterlo Simplemente para poner que faltan 11 días O sea realmente chicos, también os voy a hablar un momento de los desafíos de tiempo extra Y es que chicos, los desafíos de tiempo extra son los desafíos los cuales podemos conseguir Estos son los estilos de skin gratis Que serían básicamente los estilos de las skins que tenemos del pase de batalla Y son estilos que realmente están bastante guapos Pero tampoco estaban llegando Y por fin chicos, tenemos noticias Y es que seguramente lleguen mañana Mañana, día jueves Tenemos estos desafíos de tiempo extra, ¿vale? Esto es según las filtraciones Así que chicos, para los que me estáis preguntando también Que había bastante gente preguntándome ¿Cuándo llegarían los desafíos de tiempo extra? Con la recompensa gratis, estilos de skin gratis y demás Llega justamente mañana, ¿vale? Según las filtraciones Así que chicos, me despido Un saludo Chao, chao Chao, chao